Todo el mundo se está riendo de mi pijama que me regalaron. Y es que, yo pensaba que la tenía al revés. Pero si me la pongo del otro lado no me puedo abotonar los botones. Pero entonces atrás tiene, no sé si se ve aquí. Y atrás tiene como una bragueta. ¿Y cómo es eso? Se está riendo de mí, ¿verdad? Se está riendo de mi pijama, ¿verdad? Se está riendo. Se está riendo, ¿verdad? Están locos. Están locos. Estas mujeres están locas. Están riendo. ¿De qué se ríen? Bueno, para que me cambien el diaper. Me cambien los pañales. Y esa. Y esa. No, la gueta, atrás. ¿Arendas que lo hiciste? ¿Arendas que lo hiciste? ¿Arendas que lo hiciste? Eso es locura. ¡Pérdela!